Música Bienvenidos todos a un nuevo video de Genshin Impact Soy Mafi Y hoy vamos a hablar de los banners de la 4.Z ¿Cómo? ¿Por qué 4.Z? Porque es una versión dura Es una versión muy dura pero tiene banners muy buenos Y en concreto vamos a hablar de los banners en plan de personajes Cuál interesa más y cuál menos, vamos a tratar de ver un poco situaciones Y también vamos a hablar del banner de armas que es muy interesante Recordaros justo en este estilo de vídeos que justo acabamos de empezar con Eneva Que os lo dejaré en la descripción, en el primer enlace para que podáis chequearlo Y que a ver, yo insisto mucho en la recarga de Crystal Genesis Pero que tenéis lo que sea y que también vale para Latinoamérica Chequeando el Game User ID, os lo dejo para que lo chequeéis y demás Y ahora, a ver, esta versión no está tan mal la que se viene En cuanto a banners, en cuanto a contenido es bastante sin más Pero, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar en el gachapón con, eh... Primero, Navia y Ayaka Y la segunda parte con Shogun Raiden y con... Se me acaba de ir, y yo y Miya Fíjate si no me acordaba de ella Hay una cosa muy mala aquí Bueno, depende Si quieres tirar por el segundo banner, que venga Chef Rus, ahí te encanta Pero de normal, para el resto de gente que quiera Navia porque es novedad Pues te va a costar más Porque claro, Chef Rus estará en el segundo banner Así que tú te fastidias Y viene Ayaka Os voy a ser completamente sincero No porque sea Ayaka main Y para mí, lo más importante sería lo siguiente Lo primero a tener en cuenta El primer personaje que yo sacaría de todos O sea, Navia le vamos a dar un bono Por, eh... Por novedad Voy a utilizar a Ito Como tal A Navia le vamos a dar bono por novedad No es mal personaje Pero es geo Y eso puede... O sea, eso ya penaliza de base Sinceramente Pero tiene bono de novedad Que seguramente no la tengas Si no la... Si tuvieras a todos los personajes del banner Es verdad que es macro skip en este caso Para mí el personaje más útil De toda la versión Y no es coña Es... Ni más ni menos que Ayaka Y te voy a decir por qué Si vas a jugar a Shogun Raiden En Val National Mal No es que sea el peor equipo Pero es un equipo que Yo trato de decirlo un montón de veces Por comodidad Jugar a Shogun Raiden con el Val National O sea, a ver Es que como explico esto Para que lo entendáis El Val National Gana sin Shogun Raiden Es así O sea, el Val National gana Si pones a una Sakaros Algo así Realmente el Val National O este equipo Se basa básicamente La reacción de Pyro e Hydro Con el bono de Doble Pyro Y el bono de Bennett Junto con reducciones de resistencia Que se provocaría Con personajes de... De Anemo Sobre todo con un DPS O sea, un DPS Un personaje que aporte más Como puede ser Sakarosa O similar Ese equipo Es que está como muy devaluado Se cree que Necedidas son 5 estrellas Shogun Raiden A día de hoy Renta Full Maestria Elemental Ya haremos guía Pero Full Maestria Elemental Y para jugarlo en equipos De... Relacionados con... Es lo que mejor Os va a venir Entonces Si le vas a jugar Con Maestria Elemental Y demás historias Tengo también que decirte Que Fischel Sobre todo C6 También le gana Entonces es complicado Shogun Raiden No es que sea mal personaje De hecho te voy a recomendar Que tires por ella Porque te va a facilitar mucho Pero... Para mí Shogun Raiden Te da más un efecto placebo De sensación de poder Porque la ulti Es mucho daño Un momento Pero te da la sensación De decir Buah, acabo de hacer muchísimo daño Acabo de hacer muchísimo daño Madre mía Que locura Realmente estás haciendo muchísimo daño En un momento exacto Pero es falso O sea, es como Tengo un 5 estrellas Y de repente ves 4 reacciones elementales a la par Y dices Dios, 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 Dios Y es como Eso lo hace tu equipo Sin nadie más La ventaja que tiene Shogun Raiden Para Val National y demás Es la recarga de energía adicional Y el aumento que te da O sea, eso es cierto Y eso es así Y tiene sentido ¿Te estoy diciendo Con esto Que no tienes a Shogun Raiden? No Solamente te estoy diciendo Los pros y los contras Dicho esto Para mí esta actualización Se debate fuertemente Entre sacar a Yaka Y sacar a Shogun Raiden Son los dos personajes Más valiosos Navia Insisto Bono por novedad No parece que sea mal personaje O sea, parece que está ok En plan average Interesante Jugable Me parece sobre todo Muy divertido Sinceramente Y el personaje Que no te recomendaría sacar Bajo ningún contexto Es Yuumiya Y mira que me encanta O sea, estéticamente Para mí este es uno de los personajes Más ideales del juego Después de Nilou El segundo La cosa de Yuumiya O sea, es que no es mentira Yo he jugado mucho a Yuumiya De hecho la tengo equipada Y la juego Cuando necesito Piro Juego con ella Y no con Jutao Y a Jutao la tengo Segundo con Homa Y a Yuumiya no le tengo Ni el arma Ni intención de sacársela Me gusta Mucho más Yuumiya ¿Por qué? No lo sé Pero me gusta más El punto de Yuumiya Es que O sea, es que es complicado Falla Muchas Flechas Y cuando digo muchas Digo muchas O sea, es una locura La cantidad de flechas que falla Es un personaje Que tiene los golpes De los talentos Si lo chequeas aquí En plan Los típicos golpes Aquí en Atributos Tiene los golpes Más débiles O casi todos son los más débiles Es una putada esto Para ella Y eso no puede ser tampoco Es que Es que es duro O sea, es duro O sea, como persona O sea, la finalidad Y lo que busco expresar es Si de verdad eres main Cuando tu personaje Está mal hecho Te tiene que doler A mí me encanta Yuumiya Y a mí me duele Que Yuumiya no En vez de hacer vaporizado Los ataques más fuertes Los hace en los ataques más débiles Y me duele Porque es un personaje espectacular De diseño de todo Pero Su ultimate es un chiste Y sus básicos fallan Es una pena O sea, es una pena muy grande Entonces Dicho esto Recomendación En el caso de que no tengas Ningún personaje De los que viene Ninguno Te recomiendo Muy fuerte sacar a Ayaka ¿Por qué te recomiendo sacar a Ayaka? Ayaka es un personaje Hiper carry De elemento crío Ayaka es un personaje Que le sumas Además de manera Free to play Le puedes poner a Ayaka Sakarosa Luego le pones de apoyo O sea, de curandero Puedes llevar a Diona Incluso ¿Vale? O sea, hay mejores support Pero me refiero Puedes hacer un montón de historias Full free to play Si tuvieras a Jin Puedes tirar con Jin Luego pones un Sinkyu Por ejemplo Y tienes un equipo muy bueno Ya de permafrost de base Permafrost engaña Y es lo que la gente no entiende El truco de permafrost Es que los enemigos No te pegan No vas a hacer tanto daño A veces Pero El truco es que los enemigos No te van a tocar Por lo que Puedes ir mucho más agresivo Porque no requieres Una curación activa Porque van a estar congelados Pero Mafi Los bosses no se congelan Es que ¿Qué haces jugando un equipo Que no es para bosses? Ahí tienes que ir con otros Entonces ese es un poco el punto De hecho un Nayo y Miya Contra bosses Los derrite mucho mejor Que otros personajes Puto mejor Pero para que me entendáis ¿Sabes? Entonces Ayaka me parece Uno de los mejores Si no el mejor Carry de Krio Que hay a día de hoy Mucho mejor que el culón Muchísimo mejor que Eula Que no entraría en esta categoría Pero seguro que alguien dice ¿Y Eula? Eula es física Aunque tenga el elemento Krio Seinjen y de Blas Y Ganju tampoco O sea No tiene sentido Entonces Ayaka es el mejor personaje Para esto Y seguramente nos encontremos Un abismo Un tanto interesante Para personajes de Krio Segundo personaje Que te recomiendo Shogun Shogun Es lo que te digo A C2 Puedes hacerle hasta el Hiper Carry Que es un equipo Bastante potente Se juega con Kujou Sara C6 Muy posible Que venga en el banner Sara Muy muy posible Como 4 estrellas En plan de Cherub Sara Y quizás Bennett En plan personajes de Pyro Y Full Electro Y ya está Algo así Porque es como lo que quieren incentivar O quizás toma Que lo hemos visto en el trailer Algo de ese estilo ¿Sabes? Algo así Y Shogun Raiden No es para nada mal personaje Sobre todo el AC2 Te da muchísimo más daño De Exploit de Ultimate Eso es cierto Es innegable Así que también recomendable Pero sobre todo A día de hoy Jugarlo a Maestría Elemental Shogun Raiden Gana un montón Y luego ya Para acabar Te diría Navia O sea Es que son dos personajes Muy buenos En general Si hubiera ido otros Te lo recomendaría Por encima de Es decir Imagínate que hubiera venido Con Yo que sé Con Ayato Con Yuimiya Y con Linnei Te habría dicho Saca a Navia primero Y luego hay Navia Porque tiene bono de O sea En plan porque es novedad Habrá que ver como es Me están diciendo Que seguramente Me guste más De lo que estoy diciendo Pero Tiene ese problema Y para acabar Yuimiya ¿Por qué te digo esto? Porque Precisamente Si vas a jugar un equipo De piro ¿Vale? Si vas a jugar un equipo De piro Aunque no te estés dando cuenta El Val National Realmente es un equipo De piro Va a ser lo mismo Que vas a hacer con Yuimiya En vez de poner a Yuimiya Y a Shinkyu Estás poniendo a Xiangling Y a Shinkyu En el equipo de Shogun Raiden Entonces Es un poco contraproducente Aún así Puedes jugar Shogun Raiden Yuimiya También Y con Fizzle y demás ¿Qué pasa? Dato a tener en cuenta Y la parte más importante Del vídeo Realmente lo interesante Son los banners de armas Que vamos a tener Pensad un segundo Vamos a tener El banner Con el arma Voy a poner una cualquiera Vamos a tener El arma de Navia Que no sé cómo es Porque no lo han querido decir Por algún motivo Que no comprendo Lo dirán en dos días El arma de Navia Que es chulísima O sea Las cosas como son Estéticamente es Dios Y una de las mejores Si no la mejor Espada genérica Que es de las cosas Que más puede llegar a servir El reflojo de las tinieblas Es muy buena Obviamente para Yaka Pero es que Sirve a muchos personajes A furia ¿No? Pero a un montón de personajes Que va espectacular Sobre todo porque Casi toda la pasiva Cualquier personaje Le saca partido En un mínimo O sea Esto le sacas partido Un check Luego Esto de aquí Le saca Algunos personajes Dos Otros tres Otros raro Uno Entonces Y los stats son espectaculares Una de las mejores Armas De espada ligera Del juego Junto con Un arma muy chula No sé cómo vendrá Pero eso Segunda parte del banner Nos vamos a encontrar El arma de Luz del Segador Que es muy buena arma O sea No solamente le sirve A Shogun Raiden Sino que le puede servir A más de un personaje Sobre todo A Xiangling y demás Si no has sacado Báculo de las arenas escarlatas Pues eso Luz del Segador Y luego por otro lado Nos vamos a encontrar Con No lo tengo Pero os lo imagináis El agitador del Relámpago El agitador del Relámpago Es otro de los mejores arcos O sea Junto con Aqua Simulacra Agitador del Relámpago Según la situación Arco de Amos Obras Celestiales Es uno de los mejores arcos Igual que le pasa Al arma de Ayaka Por toda la pasiva Por cómo funciona Casi todos los personajes De arco Le sacan partido Y va muy 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 fuerte Entonces Los personajes son buenos Si Pero el banner de armas Es mejor Es espectacular Sin embargo Tengo que decir una última cosa Antes de acabar el vídeo Y esto es muy importante La siguiente actualización Es la 4.4 Hablamos del Festival de Liyue Mira Cuidado Cuidado Puede ser muy interesante Puede ser muy interesante Entonces Esquipear algo En esta versión No sería tampoco Mala idea No sería para nada Mala idea No sabremos aún Los 4 estrellas Los veremos próximamente Navia no va al permanente Igual que Nubile No ha ido al permanente Y Ryocesli No ha ido al permanente Ni Linei Nadie ha ido al permanente Eso es algo que parece Que lo han dejado ahí atrás Cuidado con eso Me decís en los comentarios A por quién vais a ir Chicos De cualquier forma Si os ha gustado el vídeo Dad un like Suscríbete Si no lo estáis Para manteneros Informaros de más vídeos Y tutoriales del Genshin Impact Buen viaje Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!